Eres lo más perfecto, no te cambio nada Llegaste justo a tiempo, cuando no lo esperaba Me gusta como eres, me atrapa tu mirada Se nota que me quieres, se lo conté a mi hermana Porque estar a tu lado vale más que cualquier cosa Ya se me había olvidado que se sienten mariposas Cuando estás enamorado de la persona correcta No me cuesta darte todo Porque tú sí sabes cómo hacer mi vida perfecta Porque estar a tu lado vale más que cualquier cosa Ya se me había olvidado que se sienten mariposas Cuando estás enamorado de la persona correcta No me cuesta darte todo Porque tú sí sabes cómo hacer mi vida perfecta Hacer mi vida perfecta Hacer mi vida perfecta ¡Mira! No me cuesta darte todo ¡Mira! No me cuesta darte todo ¡Mira! Gracias por ver el video